Si estás viendo esto en agosto, puede que todavía estás a tiempo. Algo aparentemente muy jodido. Va a pasar por finales de agosto. Pero para entender, para estar preparados, tenemos que ver todo lo que estuvo pasando. Así que agarrá, ponete cómodo, suscríbete y activa la campanita, ¿por qué no? Y veamos a ver qué es todo esto. ¿Les parece, mayos? Panorama. 2020, cuarentena. Plataformas con gente haciendo así, bailando, no sé bien cómo es. Y una cuenta en específico. No baila, por lo menos por lo que vi, sino que intenta contarnos algo. Y también un poco perturbar, no sé, un poquito. Pero parecería ser que detrás de esta cuenta perturbadora, en realidad las comillas estarían de más. Y parecería ser que realmente es perturbadora. O al menos, eso vamos a ver acá. La cuenta en cuestión tiene por nombre user2819394837167. Es una cuenta de Twitter que estuvo recolectando lo que estuvo publicado en esta cuenta de TikTok. Que habla sobre un chavón de Facebook. Que le pasó algo muy turbio en Instagram. Bueno, era por todos lados, no, no. Es de Twitter a TikTok. Dice, el lunes 17 de agosto estaba y mis claves son online, normal. Mientras al mismo tiempo, bajaba por TikTok. Claramente, porque otra cosa no se puede hacer porque son un bodrio las claves online. Y me llegó un mensaje de Gaby, mi mejor amiga, diciéndome que le salió un video raro en su FIP de TikTok. ¿Para ti será? Ah, for you page. Para ti. ¡Karen! Che, hay dos Karen. Che, multiverso, metameme, internet. Tenés que resolver el tema. Hay dos Karen. Está la Karen como estereotipo de madre sobreprotectora forra. Y también está la Karen como dueña de gatos. No sé si es que son la misma o son dolores distintos. Acómencelo, digo, ¿no? Dale. ¡Karen, te necesito! ¡Te gustará el tema! ¡Gurri! ¡Dime! ¡Mirá! ¡¿Por qué cargar así?! Y después como que volvemos al clima, ¿no? Ella me mandó un video que le salió en... For you page. Y me dijo que cuando entrabas al audio del video decía Help us. E incluso en un comentario decía Parpadea tres veces si necesitas ayuda. Para esto lo están escribiendo como... Redactando muy mal, ¿no? Cuenta. Turbia. Ok. Apareció un video raro. Como tenemos que escuchar, activamos esto. Ahora sí. Que la cuenta esta rara de TikTok puso lo siguiente. Ok, un TikTok dije perturbador. Y parece que alguien comentó la típica comentación que siempre comentan. Esa que dice que si estás en contra de tu voluntad o sin necesidad de ayuda, por favor, hace algo. Como vimos, por ejemplo, recientemente en el caso de Britney. Que lo pueden ver allá arriba. De hecho, si vos sos nuevo, te comento que acá analizo casos chumios que está pasando en realidad, destruyo las peores publicidades de YouTube también por chumir al canal. Pero al caso le doy su debido respeto que muchas veces es nulo. Así que si te gusta todo esto, pero capaz la onda de Dross no te va, además de un análisis un poco más crítico con los casos, repito, suscríbete y activa la campanita. La cosa es que aparentemente alguien comentó si estás en algún problema, parpadea tres veces. Y acto seguido, la persona puso el siguiente video. Uno. Vamos. Dos. Una más. Tres. Listo. Ya está. El chabón estaba claramente pidiendo ayuda. Volvemos con el libro principal. Dice. Este es el video que le salió a la chica, a su Gaby. Vamos a verlo. Nuevamente tenemos el código morse de fondo y un video que intenta perturbar. Que tal vez está bastante bueno. Es como si lo tironearan de un globo. Como si flotara. Está bueno. Que a mí no me parece muy perturbador, pero supongo que a varios, o si estás solo a la noche, medio perseguido, puede transmitirte algo. Ah, che. Ya que estamos acá, sí, medio íntimamente. ¿Sabías que allá arriba tenemos nuestro canal de noticias Esto Pasó Hoy? Hermoso, informativo, con memes, como tiene que ser. Así que si te ocupa, pues ya chusmearlo. Link también en descripción y en el primer comentario. Posta de acá es un cajo de risa. También links al final del video. Ahora sí. Gabi me dijo ¿Por qué tanto Gabi? O sea, a menos que sea parte de la historia y después se la coman o algo, no sé a quién nos importa. Gabi me dijo que el sujeto seguía 14 cuentas que eran como un tipo de aviso. Ella se tomó el tiempo de traducir cada cuenta y me la mandó por WhatsApp ese mismo día. Escribió así porque estaba nerviosa. Escribió así, pará, pará, pará. Escribió así porque estaba nerviosa. Miren que me encontré acá. Este es mi guión del especial de hace dos años y no lo escribí nervioso. No sé si se verá algo. Esta es mi letra. Algún día voy a subastar esto. Aguante épico especial. Pará, esto lo escribí un poco nervioso creo. No, pará. No, así soy incolgado. Esto sí lo escribí nervioso porque el especial lo estuve planeando como dos años. No, un año en realidad. Pero no había escrito el guión. Entonces, cuando estaba yendo a filmar con Magnus, Magnus de Fisto, lo pueden ver en el especial. En un par de capítulos aparece. Mientras viajaba ahí en las apuradas me podía escribir todo. Así que sí, lo escribí un poco apurado. Pero a ver si tengo algo. Bueno, no encontré nada. Pero esa es mi letra. Igualita. Acabás un poquito más prolija pero no. Eso, nervioso, no. Gires re bien, dale. Yo creo que soy la persona con peor letra del mundo. Siempre me encuentro con alguien y como que siempre sale la comparación de ah, sí, tengo mala letra. ¿De dónde salía? ¿Por qué salía eso, no? Pero como, posta que yo siempre les gano. Siempre. El punto es que aparentemente esta cuenta perturba ahora sí a 14 cuentas. Vamos a ver si es verdad. No, ahora sí que una sola pero parece que lo cambio. El punto es que estas son las cuentas y si traducís lo que dicen dice lo siguiente. Salvar nuestras almas. Ellas fueron atrapados. Descifrar el código. Ellas son poderosas o poderosos. Ayúdame. Ellos me controlan. Ellas mintieron. Poseído. Extraterrestre, güey. Cualquier cosa. Víctima. Ayúdame. No puedo salir. Sin humanidad. Vuelo a Malasia. Para ver. Tenemos una red conceptual con estos nombrecitos. Hay que unirlos y generar una historia. Vamos vuelta. Fueron atrapados. Alguien fue atrapado. Hay que descifrar un código. Ellos son poderosos. Supongo que los que atraparon a estas personas. Ayúdame. La persona que nos cuenta esto pide ayuda. Ellos me controlan. Ok. Hay unos seres poderosos que atraparon a alguien que están controlando a las personas que nos están comunicando. Ellos mintieron. Seguramente estas personas poderosas. Hay alguien poseído. Extraterrestre. Ellos deben ser extraterrestres. Hay alguien que es una víctima. De vuelta. Pide ayuda. La persona está encerrada. No puede salir. Pide ayuda. No humanidad. Onda. Capaz. Quieren acabar con la humanidad. Y vuelo de Malasia. ¿Cuérdanlo de vuelo de Malasia? Creo que tengo un video. No sé si tengo un video de eso. Vuelo a Malasia. Y lo primero que nos aparece en Google es una página de Wikipedia que dice Vuelo 370 de Malasia Airlines. Arlines. El vuelo en cuestión desapareció. Y viajaban 239 personas. No sé si se acuerdan pero esto pasó. Hace como 6 años y fue de re noticias por todos lados. Claro. No tengo video de eso porque hace 6 años no tenía un canal. O sea, lo encontró al final o super random. Estaba en un avión y de repente no estaba. Tanto la ubicación del avión como las causas de lo que sea que haya pasado siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permanece desconocidos se los siguió buscando hasta 2017 y no se sabe nada. Nada. Hay unos datitos por ahí como que se sabe que fue sacado del radar a propósito desde dentro del avión. Pero, no, muy intenso eso. Muy intenso. Bueno, vamos a ver a dónde nos llega todo esto. Ah, chicos. Les recuerdo que estamos acá de vuelta en un video diario porque estamos en el desafío de videos diarios y acuérdense porque estamos en el desafío de videos diarios y acuérdense que su parte es entrar al video lo más rápido que se pueda en todos los videos del desafío y para que el algoritmo nos ayude a ubicar al mundo tienen que lo más rápido que se pueda entrar al video con toda y poner todos los comentarios que puedan. Romperlo siempre. Dar un montón de likes un montón de compartidas todos los comentarios que puedan traten de que tengan coherencia para que sean lo que sea pero siempre apenas se publica lo más rápido posible. De esa forma YouTube lo comparte y hacemos real a ese wea 500k. Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda. Y vemos ahí códigos que podría irlos a traducir pero no porque la grosa amiga de Gaby los tradujo por nosotros. Like por la grosa amiga de Gaby. Cifré cada código pacientemente y encontré cada significado. Eran 20 videos y 18 tenían código. Más like por ella guacho. Es un tremendo trabajo. Capaz no es el trabajo más inteligente porque lo más inteligente hubiera sido vas a Google ponés traductor de código binario ponés copiar pegar y te lo traduce automáticamente. Pero no importa. Grosso. Todo se traduce como lo siguiente. Me lo traducí en español porque viste que acá somos latinos. Hay que leerlo posta. Bueno, vamos a leerlo. Para algo tenemos la tecnología y vamos a utilizar el traductor en tiempo real grosísimo de Google y ahí se los leo. Bueno, aparentemente victims victims se traduce como víctimas. ¿Quién lo hubiera pensado? Menciona el avión 777. ¿Es el avión en cuestión? Dice que no fue un accidente. Dice que nos ayuden. Están viniendo. Son varios y están viniendo a alguien. Algo pasó en agosto 27. Vuelo 370. No solo. No es tan solo o algo así. Ellos vinieron. Empresas. Che, está bastante organizado esto. Me gusta, me gusta. Me gusta. La verdad que me gusta. A ver, hay muchas cosas que son una porquería. En este caso me gusta. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Pero hasta ahora me gusta. Tip 3. Te mintieron. Bueno, da vuelta a hacerlo de lo mismo. Como dije anteriormente. Eran 20 videos. 18 de ellos tenían códigos. En uno de los dos videos que no tenían código binario había un código morse que también traduje como una página en línea que lee y lo descifra. Eso es re bueno. Yo como un nabo tendría que haber escrito barrita por barrita pero es muy buena esa. Vamos a ver qué dice. Bueno, aparentemente no dice nada. O sea, está viendo los audios. Muy buena la página esa para tenerla en cuenta. Dice, ya traduje ese código morse y decía I truth will be... Bueno, vamos a ir en español. La verdad saldrá. No son identificables. Se comunican somos ratas de laboratorio. Vienen el avión ese. 27 de agosto. Creo que se refiere a que los pasajeros están en algún lado siendo ratas de laboratorio. Para algo. Como si no fuera más fácil agarrarse personas por ahí. Pero no, los chabones decidieron cholearse un avión. ¿Por qué? Porque pueden, aparentemente. El martes 18 de agosto me levanté y me dio por estalquear a la cuenta. Pude observar que este sujeto había borrado todos los videos e igualmente había dejado de seguir a todas las cuentas. Sin embargo, seguía una y cuando entré a esa única cuenta que seguía igual esto pasa a veces. Cuando vos entras a TikTok a veces la cuenta a la noche por ejemplo te aparece como que no tiene nada. Pero en general pasa con todas las cuentas. Tenía dos videos esta cuenta única a la cual seguía. Y uno de los videos tenía un audio donde se escuchaba claramente dos voces diciendo números extraños. No entiendo mucho inglés. Claramente se escucharon los números. 2, 2, 9, 2, 2, 7 y MH370. Que si investiga más es el nombre de una aerolínea que despegó en 2014. Y es lo que dijimos hace un rato exactamente. ¿Qué flashero eso? O sea, no esto sino lo del avión. Hasta el sol de hoy no se sabe nada de qué pasó ni dónde está. Además de eso también había un código binario que lo traduje y significa not over no ha terminado. Que en realidad el mundo ya lo vio por terminado. Lo vio como un misterio que quedó ahí que si analizás hay un poco unas pruebas por acá por allá pero nada conclusivo capos. Re loco eso. Che gato sería genial si no me rompés la casa dale. Aduart. En otro video se escuchaba un ruidito código morse que también traducí traduje ¿no? Sí. Y en algunas coordenadas luego lo busqué uh para para quiero estas coordenadas y si ponemos las coordenadas no tengo ni idea dónde nos manda Google tampoco tiene dónde nos manda ¿qué es esto? ¿el medio de Tailandia? ¿Vietnam? Bueno por ahí pero lo interesante y voy a hacer un misterioso aunque yo ya lo vi hace ratito pero vamos a seguir ustedes a ver como que no se dieron cuenta es qué pasará si ponemos satelital y es que ¿qué tenemos acá guayos? Un avión ¿no se puede hacer más suma esto? Quiero más información hay un avión en el medio de la nada tan grande que se ve desde la vista satelital acá abajito nos muestra el mapa en qué medias está dice que son 200 metros y ese avión mide mirá es que somos re crack acá ¿eh? no se nos pasa una medirá menos de 100 metros ¿no? la torcidito puede que 100 metros más o menos vamos a ver cuánto medía este dale claro los números raros que había por todos lados era el avión este me estoy fijando cuándo mide en la página para comprar aviones si ustedes quieren comprarse algún avioncito esta es la página alto sponsor tenemos al 777-200 y al 777-200 ER que es más pro tiene luces LED por todos lados bueno parece que mide aproximadamente 63 metros podría ser creo que podría ser podría ser según las medidas esas podría ser pero nadie sabe de este avión o sea está ahí alguien lo tiene que haber visto bueno sigamos a ver qué pasa dato pausa guacho escuchame primero no sabemos qué va a pasar no sé si ahora sí o no esto no sé si lo más atremié en este video siquiera y también nos sabemos qué va a pasar el 27 de este mes así que querido dos cosas importantes primero suscríbete y activa la campanita para no perdértelo si querés que lo continúe que solamente lo voy a continuar también hay muchos compartidos y todo eso por otro lado por otro lado ahora cuando termine de grabar en mi Instagram y en mi Twitter voy a ir poniendo la otra data que vaya encontrando cosas que me pasen a ustedes cosas así así que te recomiendo te copa dale grosso master seguirme en mi Instagram y en mi Twitter que están ahí abajo en la descripción seguramente ya puse si alguien dijo algo sobre ese avión algún noticiero algo si es el mismo o no capaz se sabe qué pasó con ese avión no sabemos no podemos meternos adentro a ver qué onda ¿se imaginan? dentro de los pesadillas aparecía todo el avión roto con la gente hecha mierda luego este sujeto borró esos videos como a los 40 minutos de haberlos subido y actualmente no tiene ningún video disponible y la verdad yo esto lo aproveché para hacer lo que me guste pues ustedes saquen sus propias conclusiones no pensaba hacer un hilo pero ajá tal vez el 27 de agosto sea un día creepy tal vez no actualizo por si el sujeto sube algo nuevo y ahí al ratito actualización hilo pasaron cosas guayo guaya atento atención crack ¿qué le pasó? lo que le pasa es que estoy grabando a las 5.50 de la mañana tal vez porque tengo una vida muy ocupada porque pasan tantas cosas hoy no sabía las cosas que pasan las cosas que pasan otra vez porque no tengo autocontrol y me doy a mí mismo también es una respuesta siempre válida se ve que la cuenta subió muchos videos turbios con mucha lata está intenso está muy intenso el tema la verdad quiero ver qué pasa el 27 chicos ¿ven lo que hay? ¿ven lo que yo veo? sí ah oh pucha che que no pero mi o sea no 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 miren ven ahí no sí que está por acabar el video así que significa que no puedo hablar mucho porque fíjate fíjate cuánto queda cada palabra que hablo son segundos que se le acaba el video y no llego no llego no llego así que guachos tengo que llegar tengo que terminar antes de que cuántos segundos quedan bueno tengo que terminar de hablar antes de que saca el tiempo conclusión no sabemos si es verdad posiblemente está todo fake de todas formas si les copa puedo subir un video esto mañana mañana mismo así ta 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 por otro lado en mi instagram que me estuvieron pidiendo el tema por todos lados ya estuve poniendo buenas cosas y también compartí la cuenta si quieren ir a chusmearla igual yo diría que se esperen a mañanita que sale la segunda parte de esto si les copa rompan los comentarios compartan den like todo eso tenemos una pregunta muy importante que resolver que va a pasar el 27 de este mes y la respuesta como es crack ya sabes es VEA 500K la única respuesta correcta a todas las preguntas ¿dónde estará el avión de Malasia? entonces crack suscríbete compartilo activa la campanita comenta rompelo todo de corazones acá te dejo acá noticias y mientras esperas la siguiente parte que voy a subir en un rato acá te dejo otro caso muy interesante tenés por ejemplo la verdad de Annabelle tenés lo de time to white también es otro caso de tiktok tenés todo lo que pasa con Britney Spears y otro caso más ocho mira que la vas a pasar re joya y creo que nada más no así casi me olvidaba no te olvides que crack que usted está aquí tal vez siga estando esperemos otra vez no, no lo sabemos después del 27 de este mes si llegaste hasta acá comenta en código morse